Hola, buen día, 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 bueno acá estamos, ya estamos del otro lado, ya pasamos el embarque, ya estamos acá, esperando vamos a tomar un café, y bueno, ansiosos, ansiosos, allá el fin del mundo nos espera. Así que bueno, ahí está Graciela mandándome un mensaje, ahora lo voy a escuchar, bueno, ya de paso, saludos para ellos, ya estamos, Graciela, ya estamos, allá vamos, los primeros pasos de un gran viaje, claro, nos vamos en el bondi, como siempre, nos vamos en el bondi, Y bueno, que va a ser, eso sí. Aquí comienza una nueva aventura de Lorena y Graciela, al que llamamos Viajando con Mami. Prometemos mostrarles hermosos paisajes de Ushuaia, pero primero ponemos la intro. y Un gran algodón en elmodiante de Lorena y nextaulos, el gran提 Acabamos Allá vamos Emprendiendo una nueva aventura Tres horas cuarenta minutos De vuelo para llegar Al aeropuerto de Ushuaia Les recordamos a los señores pasajeros Permanecer sentados Con el cinturón de seguridad ajustado El hospital se encuentra encendido el cartelificador La ilisa estandermal Pace Romain City Puedo estirar o pasajeros At ilisa estandermal El hospital se encuentra encendido el cartelificador El hospital se encuentra encendido el cartelificador Bueno, estamos acá en el momento del break Vamos a tomar Ya tomamos el café Con crema Ahora sí Banana Banana Toma dos Toma dos Con cielo despejado Con cielo despejado Y dos grados Dos grados de temperatura Así que bueno Bien ahí Bien Bien Bárbaro Así vemos todas las montañas Nevadas Atención por favor Señores pasajeros En minutos más Aterrizaremos en el aeropuerto De la ciudad de Ushuaia Les solicitamos permanecer sentados Con el cinturón de seguridad ajustado Enderezar el respaldo de sus asientos Y trabar las mesitas frente a ustedes Las persianas de las ventanillas Deberán de permanecer abiertas Para el aterrizaje Muchas gracias Ushuaia se encuentra al final de la Patagonia Austral Es el extremo sur de la Argentina El fin del mundo O como la llaman algunos El principio de todo Está rodeada por mar Y por cordillera Desde donde te pares Podés llegar a ver Algunos de los dos Y sorprenderte Con los colores Y la inmensidad De la naturaleza Está presente En la ciudad Viajar a Ushuaia Es emocionante Por muchos motivos Estar en el fin del mundo Ver donde los andes Se encuentran con el mar Y caminar por una ciudad Con una historia Más que interesante ¿Son algunos De ellos Los motivos Por lo que volar a Ushuaia Es la mejor manera De llegar A este rincón de Argentina La aproximación a Ushuaia Es inolvidable No importa si tu vuelo Viene de Buenos Aires O de cualquier otro lugar La aproximación La aproximación Es un espectáculo Que merece Que dijas un asiento Junto a la ventanilla Tierra del fuego Es el único lugar Del país Donde los andes Se extienden Desde el este Al oeste Y no De norte a sur Por lo que Técnicamente Ushuaia Es el único lugar De Argentina Al que se llega Cruzando la cordillera Quienes viajan Del lado izquierdo Como en el caso nuestro Verán las islas Bridge Con la isla Navarino Chile En el horizonte Durante este tramo final De la aproximación A Ushuaia Quienes viajen Del lado derecho Verán los andes Fusionándose Con el canal B Y parte De la capital Fueguina El aeropuerto internacional Malvinas Argentinas De Ushuaia Está ubicado En una península Sobre el canal Justo cuando Diera la impresión De que el piloto Está amerizando El concreto De la pista Aparece en nuestros pies Y el avión Finalmente Toca tierra Ahí está Llegamos ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto de la ciudad de Ushuaia. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad agrochado hasta que se apague el cartel indicador. Les recordamos no olvidar efectos personales a bordo y nos fuman hasta haber ingresado en las áreas permitidas del aeropuerto. A partir de este momento pueden utilizar los teléfonos celulares. El comandante y esta tripulación, confiamos en que hayan tenido un vol agradable y esperamos recibirlos nuevamente a bordo. Buenas tardes, gracias por volar con nuestras líneas aéreas, miembro de la Alianza Sky Team. La aproximación a Ushuaia dura menos de 15 minutos, pero se recuerda toda la vida. Bueno, estamos acá, en el puerto. Son las 6 de la tarde, hay nieve. Ahí está llegando el barquito, así que mañana vamos a hacer el de la tarde. Así cuando venimos, vemos toda la ciudad iluminada. La gente está dentro de la tarde, se me caga de cielo. Claro. Chac. Chac. Mirá, mirá la nieve. En estos cuatro días que vamos a estar en Ushuaia, les vamos a mostrar las excursiones que vamos a realizar y que son imperdibles si vienen a esta ciudad. En esta ocasión las contratamos por la empresa Turisur. Acá está mamá y allá están las montañas nevadas. Tanto la navegación como el tren del fin del mundo deben realizarse contratando a alguna agencia de turismo. Esta última se realiza junto al Parque Nacional. Para contratar la navegación al Faro Lesse-Clerer, Isla de Pájaros y Lobos Marinos, las casillas de las distintas empresas se encuentran en el puerto, pleno centro. Para realizar la de Isla de los Pingüinos, tienen que consultar las fechas, ya que la temporada es de noviembre a marzo. Las mismas empresas de turismo tienen sucursales en la calle principal San Martín, donde se contratan las excursiones de Lagos, Laguna Esmeralda, Fagnano, Escondido, Paso Garibaldi, Parque Nacional y Tren del Fin del Mundo. Y mucho más. Bueno, acá estamos. Mirá. ¿Cuánto es el tour? Vamos a comer acá en la primera noche en el hotel. Ahí enfrente está el cartel de Ushuaia. Y el monolito. Bueno. Ahí es la parte del desayuno, donde uno se sirve. Mirá, allá están los copos. Especial para Graciela. Me voy a comer los pancitos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Aquí termina el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse, gennos un like y compartan el video con familiares y amigos. acompáñennos porque en nuestro próximo encuentro estaremos realizando la primera excursión al parque nacional y tren del fin del mundo viajemos por argentina chau